La ULAR te abre un mundo de oportunidades para estudiar, trabajar y perfeccionarte. Por eso, en los últimos tres años, multiplicamos los fondos destinados a becas. Incentivamos tus estudios y tu dedicación a la extensión y la investigación. Fomentamos tu bienestar y creamos igualdad de oportunidades. Impulsamos la experiencia laboral y el fortalecimiento profesional. Encontrá más información sobre becas en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Este es el logro de nuestros estudiantes. La ULAR, que construimos juntos. ¡Suscríbete al canal!